O sea, ¿no? ¿Acaso? Ay, Dios mío. Bueno, pues, Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya, fíjate, a lo mejor se vaya a estar divorciando o vaya a traer problemas legales de pago de impuesto, alerta con eso o algo de infracción. Al manejar hay que tener mucho cuidado. Oscar de la Hoya nos vaya a estar dando noticias al manejar problemas legales de un divorcio. Ay, no, no sé, es todo el mundo con problemas legales. Hay que limpiarnos con Sirio. Y es el año de divorcios, o sea.